Bienvenidos a la información. El campo magnético de la Tierra podría desestabilizarse el 1 de junio cuando múltiples corrientes de viento solar que fluyen de los agujeros en la atmósfera del Sol lleguen a nuestro planeta. Además, se espera que una eyección de masa coronal impacte la Tierra el 22 de junio. Sumadas estas perturbaciones podrían causar una tormenta geomagnética menor de clase G1 con auroras de solsticio en latitudes altas. Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetósfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre. Las tormentas geomagnéticas tienen un carácter global comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. La frecuencia con que se producen las tormentas geomagnéticas está relacionada con los periodos de la actividad solar de unos 11 años de duración y que se conoce como ciclo solar. El número de manchas solares permite cuantificar la actividad solar en cada momento. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.